Estados Unidos y Corea del Sur responden al misil balístico que disparó el ejército de Corea del Norte este sábado cayendo en una zona económica exclusiva del territorio japonés. Por tal motivo, las tensiones militares han aumentado en la península coreana después de que Corea del Norte se declarara como un estado nuclear irreversible, llevando a cabo varias pruebas de sus armamentos. El misil balístico intercontinental recorrió más de 900 kilómetros. Por otro lado, Estados Unidos condenó energéticamente el lanzamiento del misil balístico intercontinental norcoreano y advirtió que tomará medidas necesarias para garantizar la seguridad estadounidense y de sus aliados en la región. Lo ocurrido demuestra que Pyongyang sigue dando prioridad a sus armas ilícitas de destrucción masiva y a sus programas de misiles balísticos en lugar de al bienestar de su gente. Por ello, Estados Unidos llamó a la comunidad internacional a condenar lo sucedido y solicitó a Corea del Norte que cese sus acciones desestabilizadoras y emprenda un diálogo serio. Y es por ello que este domingo Estados Unidos en respuesta al misil balístico coordinó junto a Corea del Norte y Japón y envió bombarderos con capacidad nuclear amigos. Juntos, los tres países realizaron maniobras militares. Los aviones recorrieron en formación el Mar Amarillo, el Mar Oriental de Japón y la región sur de Corea del Sur. Aquí vemos como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur surcan los cielos realizando una demostración del poder aéreo. Volando casas F-35A, F-15K y bombarderos estratégicos B-1. El detalle de todo esto es que Japón dejó su pacifismo y decidió demostrar que está decidido a responder contra las imprudentes pruebas que viene realizando Corea del Norte. Recordemos que a principios de enero de este mismo año 2023, Corea del Norte realizó otro ejercicio de este mismo calibre. Mientras tanto Corea del Norte dice que no tiene por qué pedir permiso al momento de hacer sus lanzamientos. El gobierno norcoreano confirmó el mismo sábado el lanzamiento de un misil intercontinental modelo Wasom-15, que le dio a su vez el nombre de este lanzamiento prueba por sorpresa. Este proyectil fue disparado desde Pyongyang y voló 989 kilómetros durante una hora antes de impactar en mar abierto, según informó el gobierno norcoreano. Pero este mar es el que Japón dice que ya pertenece a su territorio, por eso dice Japón que Corea del Norte violó su frontera. Según los mejores analistas, en estos casos Corea del Norte realiza pruebas reales sobre la fuerza nuclear que posee para garantizar la fiabilidad de su capacidad nuclear disuasoria. A su vez, la Unión Europea a través de su representante para la política exterior, Joseph Borrell, ha condenado la acción de Corea del Norte, ya que estas acciones de pruebas nuclear es una amenaza para todos los países. Además de exigir el cese inmediato de lanzamientos de misiles balísticos y establezca un diálogo constructivo con Estados Unidos y la República de Corea. Amigos, en este momento que estoy finalizando para subir este video, esta información, se acaba de explotar. Acaba de salir la noticia que Corea del Norte volvió a lanzar dos cohetes y dijo que tomará el mar Pacífico como campo de pruebas y no se le importa nada. En el otro video estaremos expandiendo un poco más en la información del misil balístico que acaba de lanzar Kim Jong-un. Mientras tanto, te invito a que sigas viendo mis otros videos.